Biotek Foods nace en el año 2017 para afrontar el reto de crear un sistema de producción alimentaria más equilibrado. Se estima que en el año 2050 seremos 10.000 millones de personas viviendo en el planeta, es decir, tendremos que incrementar la cantidad de alimentos que tenemos que producir y por ello haremos un uso aún más masivo de los recursos naturales y aumentaremos las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en la industria de alimentación y es por todo ello que tecnologías como la que utiliza Biotek Foods tienen que ayudar a dar soluciones al futuro de la alimentación. Los primeros pasos de Biotek Foods se dan en el centro de investigación Nanogune en San Sebastián que una vez que conoce la idea decide apoyarnos para el desarrollo de este reto tan innovador. Una vez que somos capaces de superar esa primera fase de escala laboratorio dimos el salto al parque tecnológico en Miramont donde fuimos capaces de construir una planta piloto en la que hemos trabajado los últimos tres años para escalar nuestro proceso. El proceso de producción de la carne cultivada siempre empieza con la extracción de una muestra de carne de un animal vivo pues ya sea una vaca o un cerdo. De esa muestra de carne lo que hacemos es aislar las células musculares que son las productoras de proteínas son las que nos interesan. Esas células lo que se hace es ponerlas en un ambiente controlado pues con nutrientes con una temperatura similar a la del cuerpo del animal para que ellas puedan naturalmente generar sus funciones pues ellas crecen y proliferan de tal manera que pueden llegar a formar tejido que es el producto final es un producto sano seguro y sostenible. Nos basamos también mucho en las ayudas que tenemos con centros de la zona como pueden ser Biodonostia, Nanogune o Biomagune que es de un gran valor añadido para nosotros. En Biotech Foods estamos muy agradecidos a Fomento San Sebastián porque nos ha apoyado desde el principio de la carrera nos ha ayudado con diferentes programas pues las ayudas implanta los bonos tecnológicos que fueron muy importantes porque al principio bueno estábamos creciendo y toda ayuda fue muy bienvenida. El próximo reto que afronta Biotech Foods es uno de los más importantes en su trayectoria ya que tenemos que construir una planta industrial que estará situada en el propio municipio de Donostia para poder tener capacidad productiva suficiente para lanzar nuestros productos al mercado y esto sucederá en el año 2024.